Hey yao, hey yao, es otra vez el MC LED, haciéndolo mejor, cada vez, cada vez, ya te la sabes, es otra más que anotamos en la hoja de papel, dice. Los pensamientos en mi mente me han hecho comprender, me dijeron que siguiera dándoles un buen ejemplo, que con lo aprendido haría la diferencia y que a mi gente le serviría mi ayuda, que no me rindiera aunque no vea la salida, que fuera seguro de todos mis argumentos, porque nunca sabes quien quiera cambiar tus planes, mi mente me ha dicho que no hable con el viento, porque el viento es el amigo que siempre me ha traicionado, él es el que habla de mis planes a futuro, enemigo en mi camino, pero siempre va primero, es compañero y hermano del tiempo que me ha seguido. Cargando mi mente de momentos positivos, guardando en el corazón todos los malos momentos, un poeta de la calle que viene a poner un alto, viene a poner un alto a todo el mentiroso. Escucha a todo el que me acompaña, muchas gracias de verdad a los que son honestos y en verdad se los agradezco, reales muy pocos y los conozco, esperan a que les platique mis planes para irme a traicionar, pero esto se terminó, ya no más. A toda la gente una cosa le diré, ya no me confío, ni siquiera de mi sombra no confío en el amigo que tiene doble moral, porque así como es bueno también puede traicionar, respetando siempre voy pa' que también me respeten, aunque sea un buen amigo eso ya nadie comprende, vale malo del bolsillo a los que otros te ofrecen, pero eso ya no importa, lo humilde siempre se pierde. A pesar de todo yo recuerdo al amigo, recuerdo siempre a la gente que en esto me apoyó, también tengo en la mente a todo el que me vendió, mi padre me dijo nunca pagues con la misma acción. Siempre real en contra del falso, la hipocresía no la acepto, ni por error, y las cosas como son, ya te las sabes SL, ya te las sabes SL. ashal.com ashal.com expectations il 00 s DANIEL w